Charly Sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas ¡Pobre Charly! Yo le di miedo nuevo Esperanza y calor entre mis dedos Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Yo te salve de tu destino ¡Oh Charly! Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Yo te salve de tu destino ¡Oh Charly! Te presté cuidados Poco a poco viviste Curaste siempre a mi lado ¡Charly! Mas tus ansias de vuelo te elevaron A volar libre hacia el cielo Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Yo te salve de tu destino ¡Oh Charly! Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Yo te salve de tu destino ¡Oh Charly! Te llamaba Charly La encontré en la calle tendida y lloró de hambre ¡Oh Charly! ¡Oh Charly! Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Yo te salve de tu destino ¡Oh Charly! Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Yo te salve de tu destino ¡Oh Charly! Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Yo te salve de tu destino ¡Oh Charly! Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Y yo te salve de tu destino ¡Oh Charly! Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Le llamaba Charly La encontré en la calle tendida y lloró de hambre Charly Temblorosa y perdida, casi sin vida Se sintió sola y vendida Se sintió sola y vendida Sus chillidos sordos Sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas ¡Oh Charly! ¡Oh Charly! Yo le di miedo nuevo Esperanza y calor entre mis dedos ¡Oh Charly! Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Yo te salve de tu destino ¡Oh Charly! Tuviste suerte para cruzarte en mi camino Yo te salve de tu destino